Sí, ya son reiteradas las veces que viene pasando esto, digamos, y como vos lo dices, ya en estas dos últimas semanas ya hemos tenido dos robos, ya van seis en el año y son reiteradas y seguramente lo que nos dicen a nosotros es que hay gente de aquí de la zona, si lo pueden tener algunos identificados por las cámaras nuestras, por las filmaciones que tenemos, y bueno, la verdad que sí, ya molesta un poco, digamos, de estar viniendo reiteradas veces a la madrugada por estas cosas que están pasando. La metodología, digo, la forma es siempre la misma, vienen, rompen los vidrios. Sí, rompen los vidrios, digamos, con piedras, apatadas, entran, obviamente que suena la alarma, pero se toman su tiempo siempre en venir y robar cosas, robar la plata de la caja o los accesorios, algo de pintura que lo que se puedan llevar, digamos, en mochilas, en bolsas, y siempre es el mismo método, digamos. Siempre, lamentablemente, digo, para ustedes se han llevado cosas, mercadería, bueno, dinero que dejan ustedes aquí. Sí, dinero, generalmente es muy poco, digamos, no tenemos el dinero aquí, digamos, pero tratan siempre de llevar algo, supongo que por eso es el motivo del que entran, digamos. Pero bueno, parece, aparentemente, estas últimas veces que han entrado siempre es el mismo, digamos, porque por las filmaciones nosotros lo vemos y lo reconocemos, digamos, que es la misma persona. ¿Sería una sola persona? Sí, una sola persona viene y es el mismo método, digamos, y como que ya sabe qué tiene que hacer, de la forma que lo tiene que hacer, hasta que suena la alarma, digamos, suena la alarma y obviamente en ese momento se va del local. Digo, estas dos veces en 15 días fueron iguales, ¿las anteriores también fue así, rotura de vidrio, sacaron, ¿sería también la misma persona los hechos anteriores? O sea, siempre usan el mismo método, o sea, de romper el vidrio y venir a sacar cosas, digamos. Bueno, las filmaciones anteriores yo todavía no estaba en este local, correspondía a otro local, pero de esto, de las últimas veces que yo he estado, digamos, sí, aparentemente es la misma persona. ¿En dinero todavía no saben cuánto se llevaron, digo, están controlando todavía? Sí, estamos haciendo, bueno, justamente... ¿El monto, digo, de mercadería? No, no, todavía no lo tenemos bien cuánto es, estamos, bueno, obviamente haciendo el stock con auditoría y, bueno, ahora vamos a evaluar de cuánto es. La última, bueno, en un momento por ahí complicado, la economía, digo, que pasan estas cosas, es difícil todo, ¿no? Sí, he visto también, obviamente, salen en otros lugares que no somos los únicos que le pasa esto, digamos, que hacen el mismo método, usan en otros locales y, bueno, a nosotros también nos toca, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.